Primer campeonato internacional, Máster y Senior Máster, final categoría Máster 2014 Fabio Peña, Zika, Rodi Rodríguez Se concentran, van con todos estos Máster con pinta de élites Artero, partieron Se metió Peña, se metió Peña Aquí va el Chechere, aquí vamos, el Chechere, hay Zika En la tercera Zika Y Fabio Peña en la final, último, octavo, pero grande ese Peña, muy bien, excelente, excelente, algo le pasó a la máquina Bueno, otra presentación de glorias